Estuvimos también en cancha de Ciclón Racing, allí en realidad estuvo Lucho Grondino y mientras vemos imágenes él nos va a explicar cómo fue la cosa. Juan R. Salemi, servicio técnico autorizado Longby, repuestos para termotanques, repuestos para cocinas y calefones. Juan R. Salemi, teléfono 455-5343. Juan Bonin, el árbitro para Ciclón Racing y Guadalupe Clásico de Barrio, y la verdad que poquito leo. Y por el resultado hubo situaciones, los arqueros fueron figura, Geroli Asenaber, Geroli el arquero de Guadalupe que de Ciclón perdió un que volvió para este torneo cruzado. ¿Este es Lucas Acosta? Y ese es Lucas Acosta que tuvo tres situaciones claras como para convertir, no se le dio el gol del otro lado, Ciclón buscaba con Fornillo, con Agüelvera, que son las dos incorporaciones que ha realizado el equipo de Chiche Calvet, con un Charlie Bogao siempre participativo. ¿Le pegó mucho de afuera a Ciclón Racing? Poco. ¿Poco? O sea, es que alguna vez el entrenador de Ciclón Racing me dijo, yo no quiero tener arqueros chiquitos. Sí, quedó protestando el nombre de Ciclón y la pelota. La pegué en gol, no, no entró. Yo no quiero tener arqueros petizos porque hace que el contrario le pegue mucho desde afuera, me dijo una vez Chiche Calvet. Por eso preguntaba si le había pegado mucho de afuera. No, y es petizo el arquero de Guadalupe. Le hicimos una nota, seguramente mañana la vamos a compartir. Sí, mañana va a salir. Darío Asenaber, que ya lo vimos en la fecha pasada, en lo que fue el empate contra la Universidad. Sí. Su arquero volador, de buenos reflejos, quizás le falta así un poco de altura. Pero yo me quedo con Diego Gerol, el número uno de Ciclón, que tuvo tres intervenciones muy buenas. Esta es otra clarita que pierde Lucas Acosta, cuando se tiraba al piso como para definir. Seguía buscando al conjunto dirigido por el pato Rubén Escher. Buena esta, ¿eh? Sí. De Gerol para sacarla por encima del travesaño. Bueno, te decía, un Guadalupe que lo tiene Lucas Acosta, jugó Gian Petrucci, bien abierto por el sector derecho. Martínez fue la otra referencia de área. Y que está intentando mejorar la campaña que hizo en el Apertura. Esta será la expulsión de Nahuel Vera. Y se va a ir muy enojado con el árbitro. Es un choque. Tranquilamente con una tarjeta amarilla se podría haber arreglado la historia. Vela Roja, número 7. De Ciclón. Y después el que se va a quedar con 10 será Esportivo Guadalupe. Sobre el final por la expulsión de Espinosa en esta jugada. Venía al centro. La toca con la mano. El rebote. Segunda tarjeta amarilla y por eso los dos terminaron jugando con 10 hombres. Fue empate. Cero para Ciclón. Que como repasabas recién en la tabla, hoy está segundo. Siete de nueve para el conjunto de Narbonero. Cero para Guadalupe que suma cinco unidades. En este comienzo del torneo clausura en Liga Santa Fecina. Creo que el empate termina siendo justo por lo que mostraron los dos equipos en el campo de juego.